Música Creo que el teatro como que abre mundos. Yo me acuerdo mucho cuando chica había venido a ver el cascanueso y me acuerdo que me enamoré ahí, como que se me abrió un mundo. Es una buena forma de introducirlos a que más adelante y cuando ya sean más grandes tengan más paciencia y ya se enamoren en el fondo del municipal y de lo que puede ofrecer. Mi papá nos trajo desde muy chica y nos ha gustado siempre venir y por lo mismo también incentivamos a que también mi hermano y mi sobrino también vengan y que les guste un poco lo que es esto, que realmente es algo súper bonito. Los niños interactúan sin ningún prejuicio, sin ninguna vergüenza. Si quieren bailar, bailan. Si quieren cantar, cantan. Te miran con cara de sorpresa, salen los bailarines y alucinan, abren los ojos. Uno toca contento, uno toca... es más difícil concentrarse, pero también súper lindo. La gente que ha venido desde chico acá, ¿se acuerda de la primera obra que vinieron a ver? Aplauden cuando les nace, ellos son muy naturales. Es muy rico, a ellos les pareció lindo y te aplauden y te gritan. ¡Ah, qué! ¡Ah, qué! Los niños son como un pulpo, en el sentido de que se pegan a todo y asorben todo. Lo peligroso muchas veces cuando tú formas a un niño es menospreciar que tengan la capacidad de calidad. Y esa capacidad de calidad lo entrega al terreno municipal. Participar en un público que es pequeño, se crea otra energía, una energía lúdica. Los niños quieren participar, hacen preguntas, gritan de repente. Música 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 Gracias por ver el video.